Para todos estamos hoy en un acontecimiento muy importante para el gobierno de la ciudad de Vallaneda porque se va a inaugurar esta rotonda que es una obra muy necesaria en su momento se tomó la decisión de construirla desde el punto de vista del tránsito como decía recién la señora es una obra que se proyectó con el asesoramiento de profesionales del gobierno de la nación y con la adecuación de ese proyecto de parte nuestra acá para acondicionarla al lugar donde nosotros nos encontramos este lugar era un lugar, si se acuerdan hace algunos meses atrás, era un lugar muy, digamos, no estaba tan ordenado era bastante complicado sobre todo para la circulación y bueno, se decidió hacer esta rotonda donde, digamos, se invirtió mucho dinero de recursos del gobierno de la ciudad de la municipalidad y se utilizó todo el personal de la Secretaría de Planeamiento Territorial y Horas Públicas el personal de pavimento para ejecutarlo en forma conjunta con la Secretaría de Gobierno que fueron ellos que se encargaron de todo lo que es la terminación, la pintura, la señalización vial y demás acá se han invertido aproximadamente 8 millones de pesos en una superficie de hormigón que se utilizó equivalente a 4 cuadras de pavimento normales en una calle de la ciudad, se volcaron 560 metros cúbicos de hormigón para poder hacer este pavimento es un pavimento que tiene un espesor de 18 centímetros, o sea, tiene 3 centímetros más de lo que se hace en las calles habituales y, digamos, acá trabajó muchísimo personal en un principio, cuando teníamos que hacer el monumento al algodón corriendo con los tiempos que requería la ejecución de esa obra para poder llegar a tiempo con la fiesta del algodón ahí participó el personal de la hidrobañería, de la Secretaría y después el personal de pavimento urbano, a partir del mes de marzo, comenzó con los trabajos de los primeros movimientos de suelo ahí estuvieron Luis Tomadín, Norberto Buseguín, Fabián Sánchez y algunas otras personas que se destacan dentro de la sección pavimento y todo el personal que lo acompaña así que yo quiero agradecer muchísimo a ellos porque trabajaron mucho y bien llegó bastante tiempo, obviamente, el equivalente a 4 cuadras de pavimento con todos los inconvenientes climáticos que tuvimos hubo muchas lluvias, acá abajo pasaba la vida del tren del ferrocarril así que hubo que hacer saneamiento de todo eso había un montón de cunetas, que si ustedes recuerdan había cunetas que hubo que tapar, que hubo que sacar el suelo, compactar o sea, eso llevó muchísimo tiempo y interfirió bastante en la circulación hacia los 4 barrios que mencionaba la señora hacia el barrio Libertad y Aire y Sol, hacia el barrio Don Pedro y acá mismo dentro del barrio Norte así que por suerte y gracias a Dios hemos podido finalizarla hoy yo personalmente estoy muy contento y todo el gabinete municipal supongo que estarán en la misma situación de haber podido terminarla y de poder habilitarla para que la gente circule con mucho más comodidad y con mucho más seguridad de lo que lo hacía antes muchas gracias va a ordenar porque el paso es muy importante o sea, son 4 barrios que se unen y bueno, además están diciendo que estoy feliz y estamos todos felices muchas gracias muy bien, muy bien 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 invitamos a Diego yo también tengo una enorme alegría por este objetivo cumplido esta demanda de la sociedad que hace mucho tiempo nos venían pidiendo digamos una solución para este lugar desde el punto de vista del tránsito pero también para otras cosas pero primero quiero agradecer a todos los vecinos que se han acercado a pesar del frío su presencia es muy importante para nosotros gracias por acompañarnos en este acto porque siempre digamos el acompañamiento de la comunidad para nosotros es fundamental que ustedes están acá presentes significa que también valoran esta obra como nosotros la valoramos a todas las instituciones que nos acompañan que la verdad que son muchas y que como siempre decimos es el fuerte que tiene Avellaneda ese acompañamiento institucional y que es destacado digo, por todos los que vienen incluso por el mismo gobernador en su momento un día me comentó dice, che, qué cantidad de gente que va siempre a los actos y eso es importante que las instituciones estén presentes la comunidad esté presente más allá de las autoridades a quienes les agradezco por supuesto el precedente del consejo y todos los concejales pero también digo los agradecimientos especiales aquellos que han intervenido en esta importante obra Diego lo decía fueron más o menos 8 millones de pesos que fueron invertidos con recursos propios y ahí interviene y mi felicitación y mi agradecimiento al secretario de Hacienda por la buena administración que ha permitido ir ahorrando peso tras peso digamos en épocas de enormes dificultades para nuestro país y que nos ha permitido hacer esto digo, es importante porque muchas de estas obras habitualmente se financian con recursos de la provincia y de la nación en este caso son recursos propios por supuesto como decía Diego y Gonzalo que intervinieron en el diseño estratégico y a su personal al personal municipal la verdad quiero hacer un reconocimiento público porque tenemos un personal de excelente calidad trabaja de manera excelente los vecinos nos decían y nos reconocían así como labura el empleado municipal con qué calidad a veces es cierto nos tomamos un poquito más de tiempo para hacer este tipo de obras de asfalto porque para que perduren el tiempo una cuadra de pavimento es muy difícil hacerla en una semana hay que dedicarle tiempo hay que ver dónde están los baches hay que compactarlo bien hay que tener un ojo clínico que es lo que tiene nuestra gente que hace tantos años que hace esto y por supuesto digo acá está el monumento de la fiesta del algodón que ahora sí luce en plenitud la verdad que para nosotros es muy importante lo decía hoy desde el punto de vista de la distribución del tránsito pero también estamos dando un ingreso a nuestra ciudad de calidad todos aquellos que vienen del norte y van a ingresar por este lugar digamos van a encontrar ya de entrada una ciudad ordenada y eso siempre es importante para que digamos nuestra de llaneda se vea linda por supuesto además está decir que debemos cuidarla debemos respetar las normas de tránsito las rotondas funcionan si se respetan como deben respetarse si no, no funcionan y también para concluir digo tenemos una gran expectativa digo a futuro y esperemos que digamos lo que hoy está pasando en el país no la trunque que es poder unir digamos también con el pavimento hacia Barrión Pedro tenemos un un plan de pavimento que nos ha facilitado la provincia y también ahí tenemos casi 6 millones de pesos de recursos propios que vamos a invertir para poder unir esta rotonda con el asfalto en Barrión Pedro con la calle 322 en frente de la pista al puente con la calle 326 que está en la capilla Barrión Pedro con la calle 301 digamos una reforma integral de todo un sector de nuestra ciudad que va a facilitar el tránsito la entrada y salida a nuestra ciudad de manera segura gracias a todos gracias a la comunidad de Llaneda porque a pesar de la situación hace un esfuerzo importante para seguir aportando sus tributos al municipio para seguir aportando sus contribuciones de mejora que como siempre nosotros tratamos de retribuirlas en esto en obras y en servicios que son lo más importante para una comunidad para mejorar su calidad de vida gracias a todos y gracias por acompañarnos a pesar del frío en la inaugurada la rotonda de calle 120 en este sector de la ciudad que los vecinos no solamente el barrio de un pedo